Facundo Vela se apresta a conmemorar 94 años de parroquialización este 19 de agosto del 2016. Con este propósito, la población y sus autoridades se han organizado varios actos de carácter sociocultural. Dolores Falcón indica que en Facundo Vela existen varias necesidades. Se esperan solucionar con el aporte de las autoridades de turno. Quisiera pues primeramente llegar con un saludo fraterno al señor alcalde. Y a todos los concejales y al equipo técnico del gobierno municipal. Priorizado pues la actualización de los estudios para el alcantarillado para nuestra parroquia de Facundo Vela. Y también que se ejecute el alcantarillado en su totalidad en la parroquia Facundo Vela. Este proyecto se beneficiaría para unas 150 familias. De las canalizaciones propiamente no llegan a sus destinos propios. Dígase aquí necesitamos un terreno para hacer estas lagunas de oxidaciones. Tampoco tenemos. Entonces dígase estas cosas que lindo fuera Facundo Vela si tuviéramos todas esas cosas. Han venido pues constantemente deseando que esta obra sea realizada aquí en la parroquia. Para el beneficio y la salud de todos los que hacemos la parroquia Facundo Vela. Hay interés en la población de contribuir con los recursos disponibles en su zona. Correctamente encantados para coordinar y poder apoyarnos de unos a otros. Porque los gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales estamos para servir a los pueblos. Para servir a la gente de nuestros sectores. No contamos presupuesto una cierta cantidad. Pero haríamos los modos posibles para poder apoyar a esta gran obra. También la población de Facundo Vela espera la construcción de la segunda etapa del mercado de su parroquia. Y esperando también que se dé la segunda fase, la construcción de la segunda fase del mercado. Ya que el señor alcalde nos ha dicho muy claramente que la segunda fase va a ser construida. Informa Ángel García.